Es un placer venir al interior del país cada vez que hay alguna concentración. Así que un especial agradecimiento al Club de Viajes del Grano, a la Municipalidad, al organizador de esto que es Gustavo Fidelito Lago. Así que esperamos cumplir con las expectativas de ustedes. Totalmente venimos a hacer una concentración. Esta tarde vamos a tratar de dar una clínica para la gente del Club. Venimos a trabajar para tratar de llevar el rango argentino en el 7, en la modalidad 7, lo más alto que podamos en este circuito mundial. Así que iniciar nuestra preparación acá realmente es muy agradable. Bueno, a la gira y a nuestro primer objetivo que es el circuito mundial que arranca en diciembre ahora y siempre es de diciembre a junio, siempre es estar entre los ocho primeros del mundo como hace diez años viene estando la Argentina, salvo un año que llegamos décimos. Así que obviamente para eso el primer día de competencia en un torneo uno tiene que entrar a la Copa de Oro, que son cuatro zonas de cuatro equipos, son 16, entonces está entre los ocho mejores. Ahí el objetivo en primera medida está cumplido. Bueno, el segundo día lo que venga siempre es valio. El año pasado estuvimos en tres semifinales de oro, en una final, o sea que fue un buen año para hacer un año de recambio. Y después empiezan a correr otros objetivos que yo lo comentaba, por ejemplo, que son muy importantes a partir de que el rugby es olímpico, que son los Panamericanos en Guadalajara, en México, en el cual, bueno, aspiramos a una medalla de oro compitiendo con Estados Unidos y Canadá, los dos por ahí más fuertes del continente, un escalón por debajo, Uruguay, Brasil o Chile. Así que esos son los dos objetivos más grandes que tenemos para esta temporada que empieza. Este año decidimos hacer concentraciones nacionales desde la Unión Argentina de Rackle. No participar de torneos nacionales. Por un tema de nivel, nosotros no... era como que los torneos nacionales no se acomodaba al nivel que nosotros teníamos que competir. Entonces, a partir de este año, se decidió que las concentraciones nacionales, íbamos a hacer concentraciones nacionales en donde íbamos a citar una gran cantidad de jugadores, jugar entre nosotros y hacer nuestra propia preparación. Y bueno, esto fue un ofrecimiento de Villa General del Grano, a través del Estado Firito Bravo y del Club Villa General del Grano, de la Municipalidad del Club, y bueno, por lo menos fue un placer poder venir a hacerlo acá. Pero la competencia es interna, es entre nosotros. Entonces, es como que seguimos con nuestro objetivo, ¿no? Que nos fijamos al principio de año.